¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Estamos grabando un nuevo vídeo Como veis ya hemos subido un vídeo con este programa Yo os lo recomiendo descargar y no comprarlo Porque, bueno, si no queréis comprar Yo no tengo un problema Pero se llama OBS Studios OBS Studios Lo podéis descargar para hacer vídeos Bueno, pues vamos a irnos a Para hacer reacciones Vamos a ir aquí a Microsoft Vamos a irnos a No sé Espérate que vamos a hacer una reacción A un vídeo que vi los otros días Que me gusta Dragon Ball Pepe Pepe Dragon Ball Pepe Este Este tiene bastante Me gusta así que me voy a suscribir a este vídeo Porque el que lo creo es un máquina Unicartoons Es que si no me he parado a hacer gracia, tío Máquina, es que la ha creado En el último episodio de Dragon Ball P Vajinia está muy enfadado Por lo que Gónadas Y Cristina Se han cagado Deberán luchar contra él Espero que no les viole muy fuerte Ahora sí que le hemos cagado Gohan Espera, espera Espera, es que a mí Esto ya lo he visto bastantes veces No me hace ya Muchas gracias Vale, espérate Vamos a poner Una cosa mejor, ¿vale? Vamos a poner risa A ver lo que sea Vale Esta es mi sucia, eh Tranquilo Voy a poner una que me haga gracia No sé Una que me haga por aquí bastantes 10 Luego ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¡No! ¿Para qué se te ocurrió esto ahí? ¡Para que le pegue! ¡Para que le pegue! ¡Ya va! ¡Ah, tú te crees! ¡Oh, hostia! ¡Ya ha podido suelo! Shorty Shuffle dijo una vez, un día sin reírse es un día perdido. Ha sonreído hoy, solo divertido. ¡Ah! 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 ¡Se ha matado! ¡Es que eres gilipollas! ¡Es que eres gilipollas, tío! ¡Eres gilipollas! ¡Madre mía cómo se caiga! ¡Así, tío! ¿A quién se le ocurre que no pesáis? ¿A quién pesáis la cosa? ¿A quién pesáis, hijo mío? A ver, ¿a quién se le ocurre? No, no sufriéis de los chicos porque... ¡Ah! 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 ¡Dios, vale! Os contrato, si queréis. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué más se te cae? La ves tú. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si es que madre mía! ¡Si no sabe! ¡Que no llega! Y este hombre se cree... unos chinos bestos que se ponen a hacer... los saulines esos. ¡Ay! ¡Ay! Ya te has comido el suelo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se han matado! ¡Tío! ¡Qué tonticos! ¡Para la pista de hielo! ¡Cómo se cae! ¡Ay! ¡Gilipo! ¿Y qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Madre! ¡Tío! ¡No, en serio! ¡Un anuncio! ¡Es serio! ¡Esperad, tío! ¡Es que esto no lo puedo cortar yo! ¡Hacer culo gorda! ¡Eso es lo que dice la Yole! ¡Hacer culo gorda! ¡No me estoy metiendo por ahí! ¡Ay! ¡Perdón, perdón! ¡No, pichada! ¡Perdón! ¡Qué tengo que hacer esto! ¡Hola! ¡Voo! ¡Ya te he visto ahí! ¡Gol, go, go! ¡Gol, go, go! ¡Gol, go, go! ¡Horra! 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 ¡Horra, que sea,da! ¡Horra! ¡Ítra veras! ¡Horra! 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 ¡Horra, ha! ¡Horra, treván! ¡Horra! 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 Este vídeo no me hace nada de gracia, mochitita! No me está haciendo nada de gracia, no me hace gracia, no me hace 1989. No me hace gracia, ¿sabéis? vamos a reaccionar es que este tío no para de reírse por todo como veis maratón de risa caída de golpe bueno pues no me interesa este me gusta pero que lo haces eso al niño metele, metele, metele ahí es que me ha caído la vida de los niños si no hubiese visto estos escenarios graciosos realmente hubiese pensado que no había más contenido divertido bienvenido a solo diversión está asustado no es para ti ¿qué haces? ¿qué haces Zerbo? ¿qué haces de niño? espera, espera, me ha bajado un poco el grupo que lo tengo a saltar fuerte no mira que lo tengo a no es que no puedo igual tanto ay que le ha pasado a la niña espérate lo quiero ver como la otra es que la otra también la gilipolla jajajajajajaja tú ríente, ya verás lo que te hace el perro quito tranquilo, no te haces nada ¡Una vez solo! ¡Una vez solo! ¡Una vez solo! ¡Una vez uno y ganó el perro uno! ¡Uy! ¡Que casi tiro de banca! ¡Inayaron a la banca! ¡Uy! ¡Pegar una! ¡Uy! ¡Samaría un niño que era apto eh! ¡Y el tanto que es apto eh! ¡No apto para menores de 18! ¡Cara esto quieto eh! ¡Uy! ¡Se ha matado! ¡Ay! ¡Mi niño! ¡Que se ha matado! ¡Pfff! ¡Que lo juro que haces! ¡Encima le dejan un saco de bolsar niño para que lo mate! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me cago en los putos! ¡Ay! ¡Que jopas! ¡Que jopas! ¡Que jopas! ¡Cara chavales! ¡Si es que yo que quería que a mí! ¡No vale! ¡Gol! ¡Cuidado! ¡Esta ha vivido 20! ¡20 gallinas de porra! ¡Dame te ardeo! ¡Ya se acabezó! ¡No es sinvergüenza! ¡Ya! no 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 hold on parker come here come here i don't know i don't know he 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 oh my god Liam what did you do what did you do what is that what i know okay you gotta put that down and get out of here shhh 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 i shhh shhhh shhhhh shhh Dios que asco la vomita a un cerdos Jajajajaja Pero no se ha empezado la madre Tu lo voy a dar por tonta a joder lo anuncio tío Pero porque me salen tanto Si no me salen el anuncio Voy a deshabilitarlo Sapa aquí o la camisa a la niña A ver ni yo lo tengo Si me ha asuntado hasta ahí Oh Oh No está bien No está bien Es como llorando niños Las manos de hoy No sé eso O la quina ¿Qué es un tren? Un turco ¿Qué es un turco? Oh, mamá 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 My God Vad har du gjort, Safira? Vad har du gjort? Hehehe Both K K K K Gracias por ver el video.